¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mirada Crítica. Lunes 13 de mayo de 2019. Muchísimos temas también para variar, pero vamos a empezar con dos bocas. El gran proyecto en juego de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, este es uno de los proyectos que pueden marcar el sexenio de AMLO, por lo que suponemos debe de estar midiendo cuidadosamente cada uno de los pasos que da respecto del mismo, que ha habido muchas controversias. Las cuatro empresas que habían licitado, por cierto, de manera restringida por ser las de mayor experiencia en tecnología para construcción de refinerías, nos hablaron de que habían construido más de 200. Eso fue en marzo pasado para la construcción de dos bocas. No se ajustaron ni a los tiempos. Aquí, por ejemplo, solo una se comprometía a terminar en 2023, otra en 2025, y tampoco se ajustaron a los precios. Según dieron la información, entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, que fueron los que rebasaron los ocho mil planeados por el gobierno de López Obrador, por lo que declararon desierto el proceso por incumplimiento en las bases de la convocatoria. Estaban Texnip, que es la primera que declinó, y las que presentaron propuestas fueron Bichlet Texnip, que es de Estados Unidos, Worley Parsons Jacobs, que es de Australia, y KBR, que es de Estados Unidos. López Obrador anunció que la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras instancias, son las que van a construir la refinería de dos bocas. Será la séptima y refinería que tengamos aquí en el país una decisión más que polémica que ha suscitado reacciones a favor y en contra. Vamos a empezar por las que están en contra y luego hablamos de las que están a favor. En contra, pues, el elevado costo, el argumento de que no hay dinero, de que va a ser otra mala señal para los mercados. Esto la están, por supuesto, sumando a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También que es una decisión unipersonal, que se da por capricho, etcétera. Ahí le achacan a la Secretaría de Energía, Rocío Nale, haberle vendido la idea a López Obrador de la nueva refinería. Fíjense, mencionan los críticos que el Instituto Mexicano del Petróleo mismo estimó que costaría 14 mil 700 millones de dólares, más o menos lo que representa 279 mil 300 millones de pesos mexicanos y que se terminaría en cinco años. El Instituto Mexicano para la Competitividad determinó una viabilidad de 2%, por lo que, según ellos, va a poner en una situación más que precaria a Pemex, de por sí ya lo está. Ejemplo de analistas que han criticado, pues, esta decisión de López Obrador está Mario Maldonado, del Universal, que argumenta que es un factor de incertidumbre al plan de negocios que Pemex tiene que entregar a inversionistas en el próximo mes de junio, por lo que, muy posiblemente, dice él, esto se refleje en una nueva rebaja crediticia por parte de las agencias calificadoras. En caso de darse esta situación, es decir, la rebaja crediticia, van a aumentar las tasas de interés de los bonos que tienen que pagar Petróle mexicanos, por lo que, de ahí, pues, se dice que puede poner en riesgo a las finanzas públicas, no solo de Pemex, sino del país, y que entonces se tendría que ir el gobierno sobre el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Denisse Dresser, en el proceso, también lo considera un autogolpe por las inyecciones de capital que se necesitan, y también argumenta que el gobierno no tiene dinero. Califica este proyecto de inviable, de caro, de innecesario, y como despilfarro de recursos públicos, y que las empresas invitadas a la licitación concluyeron en su conjunto en que la obra no costará lo estimado por el presidente, ni va a poder ser completada por los tiempos dados por el gobierno, y menos con Pemex en su situación actual. El día de hoy, también, Jesús Silva Gerso, que se adhiere a estos pronunciamientos de Denisse Dresser. Racionale, que es la Secretaría de Energía, ella es ingeniera química de la Universidad de Zacatecas, y tiene una especialidad en petroquímica. Ella señaló que para 2019 ya hay etiquetados 50 mil millones de pesos, igual cantidad para 2020, y 60 mil millones de pesos más para 2021. Es decir, un total de 160 mil millones de pesos, que supuestamente es lo que se va a llevar la refinería en sus tres años de construcción. La refinería, de acuerdo a los argumentos oficiales, va a comenzar su construcción el próximo 2 de junio. Se calcula que genere 100 mil empleos y, pues, nos dicen, se va a solicitar a la Organización de las Naciones Unidas su participación para que haya más transparencia. Para esta obra no va a haber, nos dice el gobierno, endeudamiento, sino se va a hacer con ingresos propios. Aquí hay que recordar, Enrique Meñanito pidió 6 mil millones de dólares antes de concluir su gestión a cuenta de Pemex y habrá que preguntarnos dónde están esos 6 mil millones de dólares. Hoy se dio a conocer también un nuevo préstamo, bueno, no un nuevo préstamo, sino la renegociación también con HCBC y otras instancias bancarias. Según el gobierno de López Obrador, se tiene el proyecto ejecutivo de dos bocas, pero falta definir proyectos específicos. Dice AMLO que va a haber algunas partes que se van a licitar a empresas nacionales e incluso extranjeras, si se adaptan a los precios justos y sin abusos. López Obrador ratificó la viabilidad de dos bocas y pidió que le den una oportunidad. Es un desafío, dice López Obrador, que nos esperen, que ellos tuvieron ya la oportunidad de decir sus críticos en los gobiernos anteriores y pregunta, cuestiona, qué hicieron en 36 años a arruinar al país. Y dice él, ahí están los datos, creció la pobreza, la corrupción, la violencia. Y entonces, ahí fue cuando dijo que nos den la oportunidad de demostrar que hay otra forma de gobernar. Sostuvo que su gobierno cumplirá los objetivos de este proyecto, construirla a un costo no mayor a 8 mil millones de dólares en tres años. Aseguró que en mayo de 2022 vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolinas. Por el momento, con todo y lo saqueada que está Pemex, aún contribuye con cerca del 20% de los ingresos públicos. López Obrador resaltó que el gobierno pretende invertir 25 mil millones de pesos en los próximos dos años para rehabilitar las seis refinerías para que, con la entrada en operación de dos bocas, se puedan producir en México 800 mil barriles diarios de combustibles y satisfacer la demanda nacional. Textualmente dijo, nos entregaron las refinerías produciendo alrededor de 30% de su capacidad y ya está mejorándose. Vamos como en un 35 y consideramos que podemos llevar la producción hasta 90%. La capacidad de producción de dos bocas será más o menos de 300 mil barriles de combustible diarios. Aquí hay otra divergencia, no tiene que ser entre 180 mil o 300 mil. Parece ser que lo van a recortar a 180 mil, que sería lo más viable. Ante críticas, López Obrador respondió, en 40 años los anteriores gobiernos no construyeron una sola refinería en el país porque tenían el negocio de la compra de gasolina en el extranjero. Tenemos petróleo, materia prima, pero comprábamos y compramos a la fecha gasolina, se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas, como si vendiéramos naranjas y compráramos jugo de naranja. Para López Obrador, las críticas contra dos bocas tienen su origen en la molestia que les genera a sus compositores el cambio en la política económica. Y ahí nos dice, nunca dijeron nada del proceso de endeudamiento de Pemex, pero ahora sí señalan que es una empresa endeudada que no va a poder salir de su compleja situación. Vamos a sacar adelante a Pemex sin problemas financieros, sin problemas económicos. López Obrador señaló también que esta decisión ya la tenían desde hace tiempo como un plan B. En su defensa también sale Lorenzo Meyer, que ayer en su columna del Universal nos hace un contexto histórico y plantea tres opciones a cómo estamos ahora. Uno, liquidar a Pemex, que es la empresa insignia del nacionalismo en México, y dejar la producción y abasto de hidrocarburos en la industria privada. La segunda opción, seguir administrando la muerte, pues ya ni tan lenta, de petróleos mexicanos. Y tres, hacerla resurgir de sus cenizas mediante inversión pública y voluntad del Estado. Aquí la pregunta es cómo. Sus últimos administradores, sobre todo Enrique Peña Nieto, aunque yo miría mucho más atrás, dice, lo hicieron de una manera criminal. Fueron unos traidores que planearon su asesinato para entregarla de nuevo al capital privado, principalmente extranjero. Y nos dice Meyer, querían, antes de hacerla inviable, liquidarla en favor de las empresas privadas inter y nacionales, extraer el máximo de recursos fiscales vía corrupción, vía el sindicato, vía las ganancias políticos. Y nos dice Meyer, de no haber ganado López Obrador en un sexenio más, de Pemex sólo hubiera quedado el cascarón sin contenido alguno, con una deuda petrolera soberana, entre comillas, de 107 mil millones de dólares. De estos 107 mil millones de dólares, 75% de estos se acumularon en los últimos siete años. Ahora, López Obrador, nos dice Meyer, modifica este proyecto y acepta una apuesta monumental, sanear y revivir Pemex y de ahí la construcción de Dos Bocas en Tabasco. Estado que, por cierto, tiene un crecimiento negativo de su Producto Interno Bruto ya desde hace varios años. Las últimas estimaciones fueron de menos 11%. Y ahí entonces es que López Obrador encarga a Pemex y principalmente al Instituto Mexicano del Petróleo, pues la construcción. Meyer va más atrás en la historia y hace una comparación cuando Cárdenas en 1938 decidió nacionalizar el petróleo, decisión también duramente criticada en su tiempo. Ahí le dijeron que iba a ser un fracaso rotundo, que no había la capacidad de hacerse cargo de una industria tan compleja, que no había comercio con Pemex, que nos ahogaríamos en nuestro propio petróleo y que, pues, terminaríamos llamando a las empresas a las que se les había robado el petróleo, así decían las crónicas de ese tiempo. Inclusive nos menciona la insurrección de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. Nosotros, como rompeviento, ¿qué podemos decir por el momento? La era, pues, combustibles fósiles aún están lejos de llegar a México. Nos guste o no nos guste, seguiremos utilizando petróleo y gas por un buen tiempo. Sí hay que cambiar a otras fuentes de energía, por ejemplo, a la eólica o a la solar, pero mientras tanto, su uso, el del gas y el petróleo, es un mal necesario que hay que cuidar y no hacernos vulnerables como país, sobre todo en el contexto internacional actual, no solo verlo desde el punto de vista financiero. López Obrador juega gran parte de su capital político. Ahí le recomendaríamos nosotros a mí leer el artículo de ayer en la jornada de Ramsés Pech, que se llama refinería de 340 o 100 mil barriles. ¿Usted cómo la ve? Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Gracias. 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 Gracias.